Oye amigo, quiero pedirte un consejo Pues perdí a la mujer que más quiero No supe más llorar lo que ella me quería Y ahora yo sufro todos los días Dime amigo, qué consejo me das Porque yo no la puedo olvidar Porque la quiero, porque la amo Es la mujer que alegría me da La necesito, es parte mía Porque es la dueña de mi corazón Porque la quiero, porque la amo Es la mujer que alegría me da La necesito, es parte mía Amigo mío, mi pena Yo te vengo a contar Para Mike y su combo Un saludo Oye amigo, este consejo te doy Búscala y voy a pedirle perdón Es la mujer en la que te ama y te quiere Y también está sufriendo por ti ¿Sabes por qué? Porque te quiere, porque te ama Tú eres el dueño de su corazón Porque te adora, porque te extraña Ella te quiere amigo, por favor Tú eres su vida, te necesita Ella es la dueña de tu corazón Ella te quiere, ella te ama Lucha por ella Es el consejo que te doy Y también está sufriendo por ti